El Evangelio de la Iglesia Nos invita hoy la Iglesia a hacer memoria del martirio de San Juan Bautista. El Evangelio lo tomamos de San Marcos capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien se había casado. Pues Juan le decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías estaba contra él y quería que lo matara, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan sabiéndole hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba mucho, pero lo escuchaba con gusto. Hubo un día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a los principales de Galilea. Y la hija de Herodías entró y bailó gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió a decir a su madre, ¿qué pediré? La madre dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella entonces, deprisa ante el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por sus juramentos y por los invitados, no quiso rehusárselo. Y mandó entonces el rey un verdugo con orden de traer su cabeza. Este fue, lo degolló en la cárcel, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al saberlo, sus discípulos fueron a buscar su cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos invitados a reflexionar en la figura de San Juan Bautista con motivo de su martirio. Juan Bautista, de quien Jesús dirigió un elogio muy grande. Entre los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, más pequeño, en el reino de los cielos es más grande que él. Pero el elogio primero vale. Un hombre grande, por cuanto fue fiel a la vocación que recibió, ser el precursor, el que preparó el camino del Señor. Adquirió una gran fama de inicio, todos lo confundieron con el Mesías. Al punto que algunos dirigentes andaron a algunos a averiguar de quién se trataba. ¿Tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No lo soy. ¿Eres el profeta? Tampoco. Entonces, ¿quién eres para que podamos dar razón a quienes nos han enviado? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. La palabra hecha carne de Jesús. La voz que anuncia esta palabra es Juan Bautista. Y él en su fidelidad fue quien también luego mostró a los discípulos a Cristo como el Cordero de Dios. Un hombre firme, un hombre seguro, un hombre honesto, un hombre leal. Y por ser amigo de la verdad, tuve el desenlace que hemos escuchado en este Evangelio. Juan Bautista le reclamaba al rey, siendo una figura que debía dar ejemplo, que no le convenía estar en adulterio con Herodías, la mujer de su hermano. Pero llegó el momento oportuno, que fue su cumpleaños, y esto hizo que hiciera un juramento ante la hija de Herodías, prometiéndole lo que quisiera pedir. Lo que él no imaginaba era que le iba a pedir, por medio de su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Y se lleva a cabo este macabro episodio de degollar a Juan Bautista en la cárcel, para luego presentarle la cabeza de Juan Bautista a la madre que caprichosamente pidió este regalo. Pues el martirio de San Juan Bautista nos sirve a nosotros, sobre todo para pensar en la fidelidad que hemos de tener al maestro. Fue martir, testigo por defender la verdad. La verdad los hará libres, nos dijo el Señor. La figura de Juan Bautista sea para nosotros un aliciente para perseverar en la fe que hemos recibido desde el día de nuestro autismo. Y si no alcanzamos el martirio de sangre, que sea el martirio de vivir en el día a día la misión que el Señor nos ha entregado, con valentía, con lealtad, con perseverancia. Santísima Virgen María, Reina de los Mártires, interceda por todos. Amén. Amén.